Somos la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia de Palmira y hemos logrado fortalecer las habilidades digitales de más de 5.000 ciudadanos. En Palmira, la brecha digital es del 65% en la zona urbana y del 48% en la zona rural, lo que dificulta el acceso a Internet y las habilidades digitales, especialmente para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en la zona rural. Es por esto que creamos Palmira Nos Conecta Palante, un proyecto que busca reducir la brecha digital del municipio, descentralizando los servicios institucionales e implementando estrategias efectivas de acceso a la formación en tecnología e innovación. Aunque nuestra meta para el Cuatrainión 2020-2023 era beneficiar a 4.000 palmiranos, especialmente de la zona rural, ya sumamos más de 5.000 ciudadanos impactados con las siguientes estrategias. En primer lugar, se logró implementar la estrategia de alfabetización digital, haciendo uso de la oferta institucional de los tres puntos digitales de la Alcaldía. Esta iniciativa logró impactar a más de 1.000 ciudadanos al mejorar sus habilidades digitales. En segundo lugar, se implementó la estrategia de sensibilización y prevención del ciberacoso en más de 2.000 niños, niñas y adolescentes de seis instituciones educativas municipales. A través de enfoques dinámicos, entretenidos y comprensibles, se abordaron los riesgos del grooming y se instruyó sobre los procedimientos de denuncia. La tercera estrategia permitió expandir las opciones de formación gratuita a más de 1.000 ciudadanos mediante la plataforma de cursos virtuales e-learning, promoviendo la formación virtual y la autogestión del aprendizaje. Por último, se introdujo Robótica al Campo, una estrategia innovadora y disruptiva que fomentó el pensamiento computacional en dos grupos demográficos diferentes. Esta iniciativa logró capturar el interés de 262 niños y niñas, así como de 15 adultos mayores de 12 corregimientos de Palmira, demostrando que la tecnología puede ser inclusiva y atractiva para diversas generaciones. Palmira nos conecta a Palante, ha logrado dejar huella en la vida de más de 5.163 habitantes. Hemos logrado este impacto al fomentar el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de la zona rural y la zona urbana. Esta apuesta ha contribuido a fortalecer una comunidad digital y ha consolidado a Palmira como un territorio inteligente.